A veces nos peleamos y con un beso tú me callas Y terminamos en la esquina de la cama Mami, eso no falla Siempre terminas diciéndome no te vayas Ay, mami Te dan unos mood swings y quién te entiende Un día sí, otro no Más como yo, nadie más te comprende, ¿me entiendes? Chori, ¿qué tienes tu body? Es que chingando, tú estás muy al care No, tú te vienes y yo me siento underwater Caras de santa, pero es una body ¿Qué tienes tu body, baby? No me dejes lonely, que yo sé cuando tú estás horny Aunque eres indecisa, si fuese por mí Dejo a las otras y tú eres mi one and only Baby, what the fuck, prende uno, prende dos No hay ninguna física, dime sí o no Dehacerla difícil, pero quieres my love No estoy para juego, mami, you got me stuck ¿Quieres? Yo te busco, el tanque está full La dueña de mi corazón, baby, eres tú Aunque me pelea, me dice come true Uh, uh, uh Pero es una ella, uh, uh Y yo me siento debajo del agua Cuando esa pussy la dejó babia La bella que era contigo, mami, es necesaria Tú sabes que las venías conmigo de gran diaria Vamo' a repetir la girl date Que hicimos un sexta Y pa' que el cabrón fumiste ahí conmigo, diste un hot day Ella es latina, pero vive, la you're not a stay Rolea y no estoy hablando de la scale La baby quiere arrebatarse, encima montarse Y sin ir a la piscina mojarse No es por roncarte, pero el día que yo falte Otro como yo, más no va a dejarte Y siempre que prendemos, nos vamos pa' amarte Después que la nota sube, yo quiero chingarte Y yo estaba esperando a que me dieras un sign Sal pa' afuera, baby, que estoy outside En el mismo carro lo hacemos, pa' de feel y prendemos Yo sé que te gusta estar high Y yo te monto en el Benz, pa'l Carabao, Hyundai De to' estos cabrones, lo único que te dan son like Y yo estamos conectados más como Wi-Fi Yo desde Laia, haciéndote green pie Baby, yeah Chori que tiene tu body Tiene tu body baby Tú y yo en el Tommy, dame baby Baby, oh Flavor Flavor Música Gracias por ver el video.